Estás congelada. Eso se llama Squirt. Es cuando la mujer eyacula. ¿No sabes lo que querías buscar? Paciencia, violeta. Espérame, espérame. Tu mamá me ha dicho que este es tu restaurante favorito. No, tenía cinco años. ¿No quieres que nos veamos ahora más tarde? Podrías pasar por la veterinaria. ¿Otra chila? ¿Dónde estabas, Bruno? ¡Está llosa! ¿Qué pasó? Tengo miedo de que me pase algo. No se puede hablar en serio con tío. ¿Por qué no le dijiste que se ponga condón? Él ya está grande. ¿Por qué no se lo puso? Por favor, no vuelvas a tocarme la puerta. ¿Todo bien con tu periodo? ¿Ha venido normal este mes? Sí. Solo serían diez días más. Tendrá una... Una prueba de embarazo, por favor. Tendrá 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 una prueba de embarazo, por favor. ¡Gracias!